¡Ale, dice! ¡Qué bueno! Vamos a dejar que hay que poner, muchachos, se repiten la garganta después de tanto estante, estante. Vamos a bajar, vamos a ver. Así que, con los amantes de los cobridos, nos vamos, quedamos para donde está. No me dicen, así para ustedes, compañeros, se llama la ahorita garza, dice ya. ¡Gracias! 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 Para los amantes de los cobridos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!